Para el segundo semestre 2024 retomamos el proceso de formación en liderazgo y política que está dirigido a delegados y delegadas de la Fundación Creciendo Unidos. Es un proyecto que venimos desarrollando desde hace más de un año y el día de hoy desarrollamos dos encuentros que están relacionados con cultura de la infancia y factores sociales de riesgo y de protección. Bueno, la población viene de municipios del Catatumbo como por ejemplo Sardinata, Tibú y también están participando niños de la ciudad de Cúcuta. El objetivo principal es fortalecer las capacidades de liderazgo, de participación política e incidencia para que puedan ejercer su rol en el cumplimiento y garantía de sus propios derechos. Bueno, desde trabajo social la carrera como tal defiende mucho todos estos procesos y apoya mucho todos estos procesos de enseñanza con el juego, también lo que son las dinámicas, las actividades que se realizan con los niños para que ellos puedan tener y obtener aprendizaje significativo, sobre todo pues eso. También cumplimos otros objetivos como la enseñanza de estos procesos de organización social para que ellos aprendan y todo lo que aprendan lo repliquen dentro de sus comunidades que han sido permeadas por el conflicto armado, que de alguna u otra manera estas actividades y proyectos los ayuda a ellos a poder dinamizar diferentes procesos en sus comunidades. Pues nosotros manejamos una estrategia pedagógica que tiene que ver con aprender haciendo. Entonces la idea con estos talleres es permitir tanto a los estudiantes del semillero que ellos puedan dirigir estas actividades de una forma creativa y facilitarles a los niños, niñas y adolescentes que son los participantes en poder apropiarse de los temas que pues están o que son digamos temas de interés de acuerdo a sus territorios.